¡Grabale! ¡Rap, joder! Rap, one more time, loco ¡Rap, joder! Solo quiero rap Pa' joder, mejor joder Pa' joderle a usted, a G Va' dedicado pa' los agentes Los buenos ven Los malos no ven Solo miran al ladrón, joder Si digo rap, los niños dicen ¡Rap, joder! ¡Olé! ¡Grande, grande! ¿Cómo es que así se llama a tu canal? Venimos la vida, vete a ver, ¿te has cortado?